Bueno, nosotros somos los directores del grupo folclórico Guapana, tenemos, como ya han visto, tenemos un grupo juvenil y aparte también tenemos un grupo para adultos, este gente que bailó en su juventud y quiso retomar, ahora ya más de grandes entonces, pues, hicimos un espacio para todos aquellos que bailaron en algún tiempo pero no perdieron el amor a la danza las vueltas de la vida, los puso a trabajar en otras cosas, hicieron otras actividades que con el tiempo regresaron y tenemos un grupo muy bonito de adultos también Y eso es bello, ¿no? Cuando realmente a nosotros nos apasiona algo, por azares de la vida y de todo lo que nos conlleva la vida dejamos un poco en estampa y regresamos Así es Y ahí estás tú Ahí tenemos un grupo de adultos que están disfrutando, aman lo que hacen, lo disfrutan mucho y lo verán en un rato más Gracias, ahora, yo te pregunto, fuerte el aplauso, se van a aplaudir a todos los favoritos, no, yo te pregunto a mí, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo yo puedo aprender a todo? Aquí estoy, no chingues, malas, no, ven A ver, coméntame, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, número celular, dirección, todo? Ok, buenas noches tengan todos ustedes, me da mucho, mucho gusto estar aquí y volver a participar con un grande también que es Ricky De verdad, muchísimas gracias por la invitación Bueno, nosotros estamos en el Facebook como Grupo Folclórico Guapana Ahí nos pueden encontrar, el teléfono que ponemos a su disposición es el 2291-4054-98 y el... 2299-2809-39 Cualquier situación para inscribir a sus hijos, o sea, tenemos niños desde 5 o 6 años hasta la edad adulta, así como yo, mijando, más o menos ¿Sí? Entonces, bueno, pueden retomar ese amor por la danza, esa pasión por la cultura De verdad, siempre tener un escape donde podamos sacar todo, 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 lo del día a día es maravilloso, ¿sí? Los esperamos, estamos a sus órdenes con quien, o sea, quien guste, ya sea con el maestro Sixto o con una servidora Pueden contactarnos, ya sea en el Facebook o en Instagram, también estamos como Grupo Folclórico Guapana Y bueno, pues estamos a sus órdenes, muchas gracias ¡Puerte el aplauso! ¡Que se escuche el aplauso! Y, maestra Xochitl, coméntame, tú también, así como todos nosotros, ya nos dijiste viejo, ¿eh? No chingueres, o sea, 60 años, mírame, miras esto, mírame a mí Te voy a llamar un aplauso para ellos y para ellas también Regresaste, Xochitl, otra vez a la batalla de todos los días Dime, ¿tú dónde te encuentras, número de celulares, todo lo que me puedas decir para llegar aquí? Claro que sí, estamos de vuelta, como lo mencionaste hace un rato, regresando Haciendo reencuentro, como lo mencionan los maestros Aquí estamos presentándonos, estamos ubicados en Inmunadil, Chibería Es una instalación por parte del gobierno general Ahí estamos trabajando, tenemos horarios, lunes, miércoles, viernes Pero bueno, más que hablarlo, si me permiten, yo traigo unos detallitos Si me permiten, rápido, una dinámica Y si me dice, levanta la mano a una persona que realmente le interese saber El nombre de la academia donde estamos Y yo rápidamente le paso a dar un obsequio, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que de alguna manera me ayuden a difundir Estamos en Facebook, estamos en redes sociales ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Allá tenemos Vénganse para acá, por qué no? Vénganse para acá Bueno, mi número de celular es 2293-1874 Mi nombre es 22, estamos ubicados en Inmunadil, Chibería Y esta pequeñita, un aplauso para ella Ahora, ¿cómo nos llamamos? ¿Angeli? ¿Cómo nos llamamos nosotros como academia? No, Guacana, ellos Pero de todos modos, un aplauso para ella ¿Qué bailamos? ¿Qué bailamos? ¿Qué bailamos, Santiago? Somos academiaeros Un aplauso para ella Si no le interesa, toma sus brazos Y no se va a caer Muchas gracias a ti, Angélica Hasta adelante Y pues retomando, gracias a Dios Todo lo que tenemos y presentamos Danzas Polinesias de Fiten Porque son dos ritmos Aparima, que es bailar con las manos Y percusiones de hoy Daíte y Otea Movimiento en Cadera Por el momento, pues estamos aquí Continuando y siempre tenemos más Claro que sí Adelante, Consuelo Hola, buenas noches Bueno, yo tengo siete años Con la academia Tantil Juvenil Ahí en el pueblo Y con el grupo de Taller de Danza De la Universidad del Golfo de México Apenas empezamos en agosto Y bueno, ya vieron el trabajo Que ellos lo hicieron En cuatro meses Que tuvimos de clase No menos de septiembre En octubre y noviembre Porque no es En diciembre Ya tuvimos presentaciones Pero por lo que vieron Y todavía nos falta Le van a presentar Un pequeño cuadro de danzo Y bueno Yo, la academia Se encuentra en Los Torrentes Sola Norte Ahí Pueden ustedes Buscar en Google Maps Como Raíces Academia Raíces Y ahí les va a aparecer La aplicación Y ahí aparece el teléfono Y todo Porque pues igual Ahorita no se van a grabar Todos los números Pero en Google Maps Ahí aparecemos Y bueno Los invitamos Ya ven Los niños Tengo niños Chiquitos Tengo grandes Ahorita van a ver La más chiquita también Que viene a bailar Rock and Roll Y bueno Los invito A que Si les gustan O son de aquella zona Estoy a sus órdenes En la academia O cuando estén sus hijos A la universidad En la Universidad De Guarujo de México Porque ahí No nada más Hay talleres de folclore También hay talleres De danza contemporánea Música Este Aterrés Este Bollibol Basketball Fútbol O sea Hay varios talleres Que les sirven A sus hijos Como un entretenimiento Después de sus clases Para que ellos tengan En que desahogar Todo su Estrés De las clases Y que no estén pensando Otras cosas Entonces bueno Espero que les esté gustando Lo que estamos presentando Todos los maestros Profesionales Aquí Y les cedo la palabra Claro que sí Gracias También tenemos El grupo musical Gracias por el aplauso ¿Qué? ¿Dónde podemos contratarte? ¿Qué es lo que podemos obtener Para todo este desmanueve? Bien Este Nosotros somos Superlatino Music No sé Ahora sí que nos pueden seguir En redes sociales Así como tal El nombre es Superlatino Music Que hace al Facebook Este En Instagram Todo tipo de redes sociales O al número 2291 69 80 98 Tocamos Todo tipo de género Desde Pop Baladas Rock Rock and roll Salsa Cumbia Lo que ustedes nos pidan Nosotros Tratamos De hacer De hacer Y Bodas 15 años De todo El tipo de eventos 15 años Que se poche Divorcios Divorcios Sí, sí, sí No, claro Nosotros Aninizamos Bien Ahora bien Nos vas a dar Otra demostración Sí, te vamos a empezar Con otro género Esperemos que Se paren a bailar Así que Aquí en Veracruz Les encanta Este tipo de género Así que Nos invitamos a que Pulan La pista Lo más Eso Pues ahora Les pido De favor No hombre Qué va a ser A ver A ver A ver Que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Para estar a la hora de ellos Gracias maestros Gracias Gracias Porque de verdad Para mí es un honor Tenerlos Y vamos a escuchar Al grupo Y en unos minutos más Regresamos Para cerrar Con broche de ratón Te quedó el pinche aplauso ¡Vámonos! ¡Saludos! ¡Vámonos!